Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Más de 35 contadores de agua se han robado en los últimos meses, así lo dijo el licenciado Juan Carlos Hernández, gerente de Jalapa. Gracias, pues de primero nos hemos dado la tarea de llegar al área donde han sido afectados los vecinos. Se está poniendo el servicio, ya que debido a eso se ha desperdiciado bastante agua en lo que es fin horas de la madurada. Aproximadamente culminamos el día 9 de julio, aproximadamente con 35 robos de contadores. En estos días también hemos dado cuenta que también ha estado todavía con estas acciones. Para lo que suplicamos a la población, cuando vea eso, pues que nos lo denuncie. Nosotros tomamos el reporte, ya que debido a estos contadores no pueden ser reutilizables, ya que por el número que tienen, que va a estar en el registro. Que en el momento de nosotros, si llegara alguna persona que quiera reemplazar a algún contador, pues realmente se queda en lo que es su vecino de Jalapa, o se lo informa a los vecinos, para informarle que su contador ha sido recuperado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net